Ustedes pueden ver acá ahora, fueron traídas o colocadas en Lima originalmente durante el gobierno de Ramón Castilla. Durante Ramón Castilla hubo un proyecto para embellecer la Plaza de Armas. Entonces estas estatuas fueron colocadas originalmente en la Plaza de Armas de Lima. Hay fotos antiguas en las que se ve la pileta de la Plaza de Armas, con estatuas alrededor, ¿no? Y en toda la plaza en sí. Luego, cuando ya en el año 1900, la Plaza de Armas fue restaurada nuevamente, las estatuas se movieron y muchos de ellas se colocaron en lugares, en otros lugares de Lima, ¿no? Por ejemplo, dos de ellas, perdón, las cuatro estatuas estuvieron colocadas también en el Parque de la Exposición, que está en el centro de Lima, específicamente en el Museo de Arte. En el Museo de Arte. Estuvieron colocadas en un peste de hornacinas, que hasta ahora existe, que están vacías, que se han colocado las estatuas, también ahí. Y lo sabemos porque hay otras fiestas antiguas en las que se puede apreciar, ¿no? Esta. Ya en 1924 es cuando esta plaza se embellece, porque se construye al frente, donde está el locutorio ahora, una piscina municipal, ¿ya? Esta que está al frente. Es una antigua piscina municipal. Y viene aquí el presente Leguilla, ¿no? Y en la plaza la embellecieron, colocaron las estatuas de mármol a otros lugares, ¿no? Y la espada también de allá, que representa la justicia. Esto no le da abajo que decía justicia, ¿no? En la vida hay la justicia. Esa estatua tenía una espada, también de mármol, obviamente, ¿no? La espada fue rota. El año pasado, o después de 16 años, en los primeros meses, en verano, esta plaza también ha sido restaurada, que ha sido reinaugurada por la actual gestión municipal, ¿no? Entonces es que se restauró la parte de la espada que faltaba, pero después se la volvió a perder. Sin embargo, un hecho curioso en esta plazuela es que durante años, muchos años, acá vemos aproximadamente cuatro, ¿no? Una, dos, tres, cuatro estatuas. Sin embargo, durante muchos años, hubo tres nada más. Hubo un estatu que no estaba en su pedestal, que estaba en su pedestal, que estaba en el bachillo. Es porque un, aparecieron, hubo un accidente, o un problema de estado, se cayó. Y un vecino, una vecina, la guardó en su casa. ¿Ya? Y recién esta última restricción que han hecho hace pocos meses, es que la han vuelto a colocar. ¿Cuál es esta estatua? Vamos a verla. Vamos por acá, por favor. Sí, sí. ¿Y no se la quedó? ¿O la has vendido? Sí. Este estátua de mármol, representa a un continente. Representa a África. ¿Ah, sí? Este es el continente africano. ¿Ah, sí? El león, el traje con, ¿no? Con las flechas que lleva. Y también este de acá es una especie de lagarto, que le pasa la cabeza. Está descabezada. Es un lagarto, ¿no? Y también las patas del lagarto. Representa a África. Otro, otro, bueno, otro monumento que vemos aquí, que va a pasar. Esta mujer que está llevando su mano para esta aparentemente algo invisible, es la diosa Psique. Psique. Según la metodología griega, Psique estaba enamorada de un dios. El tema es que, como ella era humana, no podía ver al dios directamente. ¿Ya? No podía ver directamente. Pero un día ella fue aficionada para conocer a su galán, porque ya saben que la veía en la oscuridad. Inclusive, a veces el dios se cubría con un manto. Este dios está representado en una tapa de mármol actualmente, en la alameda de los descalzos. Es la primera imagen que se ve entrando. ¿No? Y se ve a un... A ver, está temando con un manto, ¿no? Que está poniendo a cubrirse. Pues él se cubría para no ser visto por Psique. Porque ella, como un mortal, no podía verlo. ¿No? En cambio, ella, pues, se enamoró, obviamente, de las virtudes. A ella no le importaba hacer agotito feo. ¿No? Pero un día no se aguantó más y quiso verlo. Entonces, lo llevó con engaños al dios a un lugar. Y mientras esperaba este lugar, llegó a tal hora, por ejemplo. Entonces, ella llegó y lo vio a él. Y ella, pues, murió, obviamente, ¿no? Entonces, el dios, obviamente, conmovido por su amada, bajó a los infiernos. Y habló con Hades, que era el dios de los infiernos. Y le pidió que le regrese a Psique, ¿no? Entonces, Hades, bueno, accede a su apetición de su hermano y la deja ir. Pero le dijo, ¿no? Ella llevará en su mano un cofre. ¿No? En el cual, dentro, estará su alma. Ella no le iba a abrir ese cofre nunca, decía, ¿no? Porque si ella abre ese cofre, pues, definitivamente, va a morir. Le hice para siempre. Entonces, ella salió del infierno, ¿no? Llevando una especie así de ronocina en su mano. Llegó un momento en el cual ella, la curiosidad pudo más. Y abrió la ronocina, ¿no? Y sale volando una mariposa. Por eso, si ustedes buscan en internet, Google, ¿no? Con el Psique, ¿no? Que se llama la diosa. Siempre va a aparecer la diosa o se llama una mariposa. En esa vez, si un mano lleva, llevaba ella la mariposa. Ahora está parecida, ¿no? No está allá la... Si no está allá la... El fraco donde estaba, la mariposa también talladita, ¿no? Pero ese es así. Otra diosa representada, otra imagen de la mitología griega representada en esta plazuela es la estatua que vemos allá. Vamos para acá, por favor. Esta estatua representa a Leda y el cisne. Leda y el cisne. Según la mitología griega también, nuevamente, el cisne en realidad era el dios Zeus. Este Zeus, según la mitología, era un bandido, ¿no? Le gustaba enamorar a las mujeres bellas, pero siempre adoptaba la figura de un animal, ¿no?, de una ave, ¿no?, que hiciera, pues, que la ternura del dios, de las mujeres saliera afrontando, ¡ah, qué bonita!, ¿no?, y se llevaba, ¿no? Y él la aprovechaba y la embarazaba. Ya, se llama usted, no sé cómo, pero la embarazaba. El tema es que Zeus le embaraza a Leda, ¿no?, y llega a tener hijo con ella. Entonces, esto representa justamente la imagen de Zeus convertida en un cisne, ¿no? Y es Leda y el cisne. Esta también es una réplica de una escultura de marmo muy famosa que está en el Louvre, en París. Si también ponen, finalmente en internet, ¿no?, Leda y el cisne van a encontrar muchas esculturas en el mundo representadas. Entonces, tenemos a Leda y el cisne, tenemos a África, tenemos a Sique, y finalmente la que vemos allá es también otro continente, es Europa. Europa. Y puede ser el caballo, ¿no?, en la cabeza de caballo de sus pies, que el caballo es la contribución que trajeron ellos aquí a América, que no existía el caballo aquí.